bienvenidos a una nueva entrega welcome back everybody to East Coast of trouble other routes acompáñame en este super recorrido que vamos a iniciar ahora dee dee ¡Suscríbete! 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 Y en YouTube, estamos en Instagram y en Facebook Luis, ¿cómo se puede encontrar? Comparte, comenta ¿Qué es mi? 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 subiendo a las montañas de la parte norte de República Dominicana estamos atravesando los municipios y provincias de la parte norte de la parte norte de República Dominicana de la parte norte 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 como pueden apreciar , esos apartamentos que se ven allá Ugh que van hacer parte del turismo de aquí de esta área 평 Bienvenidos a Loma Sur, Tenares, República Dominicana Miquipilla Hotel y Restaurante Vamos a ir a la calle Vamos a ir a la calle Hasta una próxima entrega mi gente Que disfruten de este contenido Gracias por mirar este video a todos Thank you very much for watching this video today Thank you I'll see you soon